Querido amigo Freud, hoy me entero de tu partida. Quiero darte las gracias por todo, por haberme recibido en tu casa, por haberme considerado un amigo a pesar de la distancia, porque siempre tuvimos momentos de risa, de alegría, siempre me llamaste chileno loco, me hiciste vivir las cosas más lindas que me ha tocado vivir en la vida. Te voy a recordar siempre, le mando un abrazo a toda tu familia, decirte que te quiero, que vamos a continuar en la lucha por las personas con discapacidad, por hacer de este mundo un lugar más justo e inclusivo. Y esta foto la elegí porque representa mucho, representa la lucha que dimos siempre y que vamos a seguir dando. Y si hoy día no está tu voz, habremos muchos que seguiremos alzando la voz y abriendo caminos por lo que viene a entrar nosotros. Gracias por haber sido parte de mi vida y te quiero mucho. Te vamos a callar mucho. Gracias por todo, amigo.